Este marco también se vio favorecido con la lectura que hicimos del plan, el proyecto a nivel provincial que tiene que ver con la transformación de las pibes en línea 4.0. Ante esto nos sentamos a pensar un poco si podíamos ir a la altura de la circunstancia de poder responder a tal demanda y la verdad que como instituto nosotros estamos convencidos de que la educación es el motor y además estamos convencidos, insisto en esto porque el convencimiento para poder iniciar acciones es fundamental, el hecho de que no nos imaginamos como formadores mantenemos al margen de cualquier transformación que ocurra para mejorar la sociedad. Entonces a partir de esto comenzamos a trabajar con el cuerpo docente que nos acompaña, que es un cuerpo cogeado, formado, que no le teme a los desafíos, contamos con un grupo de profesionales productivos y a partir de ahí empezamos a hacer un camino minucioso que como Micaela mencionaba, recién a finales de octubre no llega la autorización, pero es un camino que comenzamos a recorrer allá por abril cuando nos encontramos los profesores por primera vez en una plenaria para pensar cómo podíamos responder a las demandas concretas de Sunchales y de la zona. Fuimos cumpliendo todos los pasos que significan un cambio de carrera, en la que tuvimos por supuesto el acompañamiento de la representante de la asociación, el aporte de todos aquellos a quienes pudimos adorpear las puertas para que nos pudieran pintar un poco la realidad de otra manera. Y bueno, llegamos a la compresión de esta tecnicatura, es una tecnicatura con título de variedad nacional, es una tecnicatura superior, terciaria, con una nación de tres años, con 29 espacios particulares y precios anuales y cuatrimestrales. Nuestros empresarios esperamos que puedan desempeñar todas las tareas propias de la administración que sean capaces de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades en una empresa industrial. No solo serán formados para desempeñarse en las industrias, podrán también desempeñarse empresas de otros tipos, digamos, de cantos que hay en nuestra comunidad, porque no solo se forman en la flexibilidad de la industria, sino también de todas las tareas que hacen a la gestión de una empresa. por ende, tendrán formación en organización, en administración, en recursos humanos también, en la física, así, que van a tener todo el conocimiento de la empresa, más el plus de la especificidad de lo que necesita un niño. Mientras teníamos las aulas cerradas, las escuelas cerradas, donde todavía hay universidades en nuestro país que tienen los alumnos tomando clases desde sus casas, el ISPI estaba pensando una carrera nueva. y eso para mí es importantísimo, sobre todo porque se generan oportunidades en nuestra propia localidad para gente no solo de sus chales, sino que también para las personas que son de la zona, y al mismo tiempo se generan fuentes de trabajo y al mismo tiempo se revaloriza y se pone otra vez, en primer lugar de la agenda, la educación. La verdad que nos llena de orgullo poder acompañar esta iniciativa, que como bien mencionaba Carolina, pensarla en época de pandemia, dice mucho del compromiso con la región del instituto, y creo que realmente es una carrera que ayuda a potenciar este círculo virtuoso entre la educación, entre el mundo empresarial, entre el sector público. No solamente digamos el mérito de haber hecho esta carrera tan importante para nuestra localidad, sino que además nos enseñaron el camino de cómo llegar hasta ella. Se tomaron el trabajo de vincular a todas las partes de la ciudad que podían aconsejar, que podían dar alguna recomendación, que podían mostrar alguna necesidad, y yo creo que el fruto es esto, una carrera que la verdad va a ser muy importante para nuestra localidad, para el entramado industrial, y un poco nos han enseñado ese camino, que dentro de la agencia de desarrollo nosotros estamos intentando aplicar, que desde la Comisión de Industria también intentamos predicar, así que bueno, desde ya mis más sinceras felicitaciones, no solamente por el producto, sino también por el camino que eligieron para llegar a ella. Creo que se enciende una luz de esperanza desde lo local en general, cuando uno toma conciencia de la crisis que estamos viviendo a nivel global, una crisis económica, social, sanitaria, ecológica, y como decía, es mucho lo que se puede transformar desde lo local, y esta luz se potencia cuando acudimos a momentos como este de la creación de una nueva carrera. Y digo, esa transformación cultural se puede impulsar desde lo local, con articulación, con planificación, como por ejemplo lo hacemos desde nuestro plan de desarrollo participativo, siempre apoyándonos en pilares, fundamentalmente la licencia, pero la licencia entendida no solo como hacer lo que corresponde, como no infringir las normas y demás, sino la licencia en el sentido de que nos duela lo que está mal, lo que querramos transformar, cambiar, y también la igualdad como otro pilar. Pero la igualdad en el sentido de que todas las personas tengan oportunidades, más allá del hogar en el que nacieron, de su código postal, de su domicilio, y la herramienta realmente que genera oportunidades por igual es la educación, sin duda. No, no, no. No, no, no. No, no. Estará.